La obra es totalmente gratuita, eso que se sepa porque es totalmente gratuita. Lo que es después, ahora tengo gas en mi casa, las 60 cuotas del plan conectar tu casa a la red de gas natural, eso se hace por el banco hipotecario. Pero llegar a esos barrios para nosotros realmente es una satisfacción, es prioritario y realmente lo que estaba viendo de las comunas en los que se va a hacer este plan, Salto ha sido, gracias a Dios, una de las más favorecidas con los 3.000 y pico de metros de gas que se va de red, de tendido de red. Así que bueno, estamos contentos, estamos contentos porque realmente es un progreso para esta gente de estos barrios y ojalá empezamos a la... Ya está la empresa que ganó la licitación, nosotros le vamos a dar vía libre después de los papeles recibidos para que empiece la obra a la brevedad posible que debe ser en un término más o menos de 15 o 20 días. Aproximadamente, señor. 15 o 20 días para que empiece a trabajar. Así que bueno, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, aprovechen a la gente que sabe. Una aclaración, la gente que le pasa la red por la puerta, pero no tiene la excusa, ¿también se puede anotar en este plan? Sí, correcto, tu nombre, discúlpame. Cristina. Cristina, sí, Cristina, correcto. Esto no es solamente para aquellas redes que construye Camusi, sino para cualquier persona que le pase la red frente al domicilio. ¿Las cuotas van a ser, creo que dijiste ya, van a ser la factura de gas correspondiente y serán 60 fijas? Afirmativo, las cuotas son 60 fijas y las abona a través del consumo, conjuntamente con la factura de gas cuando ya empiece a tener, a disfrutar, digamos, del servicio del gas natural. ¿La gente de dicho barrio tiene que anotarse o tiene que hacer algún tipo de trámite? El trámite lo hace a través de la página del plan Mejor Hogar Gas. Esto es todo online, lo hace con el banco hipotecario. O sea, el banco hipotecario le hace la preacreditación, como es, del crédito. ¿No tiene que ir a la asociación? ¿Online? No, es online. Yo quiero hacer una aclaración para que no se confunda. O sea, el gas, este plan Mejor Gas en tu Casa, etcétera, etcétera. ¿Mejor cómo es? Mejor Hogar. Mejor Hogar. Son 60 cuotas pagas que hay que inscribirse online, como dice Fabián. Pero lo otro, los barrios que es lo más importante, los barrios que ahora se instala la red de gas, que son la parte que queda del barrio Néstor Kirchner, las 63 viviendas, 20 y pico construidas, 26 construidas, y Bagley 1 y Bagley 2, que lo asesora o lo administra Estía con Silvines Cacheri a la cabeza, se va a instalar la red de gas. Una cosa es la red de gas, que es totalmente gratuita, y otra son las 60 cuotas que se hacen por el banco hipotecario. Es decir, que el gas va a pasar gratis. Nosotros le agradecemos porque estoy viendo que son 2.750.000 pesos, que es la inversión más grande que han tenido en la zona. Salto se ha visto beneficiado por el buen trabajo de la gente de Gas Camus. Gracias por esto. Una cosa que quiero aclarar es, las personas no están obligadas a ingresar al Plan Mejor Hogar, o sea, cada uno que quiera construir su instalación interna lo puede hacer a través de un matriculado particular. Esto es un beneficio para aquellas personas que económicamente no podrían, tal vez, abonarla. Claro, esa es la aclaración. Bueno, gracias por la ayuda. Muchas gracias. 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 Gracias.